Hola a todos, soy Cayetana, astrofotógrafa y creadora de contenido relacionado con la astronomía, la astrofotografía y la ciencia. Y en este vídeo vamos a sumergirnos en uno de los eventos astronómicos más impresionantes que tendremos el privilegio de presenciar en España en décadas. El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Hay que prepararse con tiempo porque esto no es solo un espectáculo visual, es una oportunidad única y algo que pocas veces se puede experimentar en la vida. Y hoy no solo vamos a aprender qué es, cuándo y dónde verlo, sino que vamos a conocer en profundidad todos los detalles para observarlo con seguridad y si eres un apasionado como yo, para capturarlo con imágenes espectaculares. Quédate porque estamos ante una guía definitiva para este evento. Para aquellos que quizás no estéis familiarizados, un eclipse solar total ocurre cuando la luna se linea perfectamente entre el sol y la tierra, bloqueando completamente su luz y proyectando una sombra en nuestro planeta. Cuando digo perfectamente me refiero a que su tamaño aparente en el cielo es casi idéntico al del sol, lo que nos permite ver la impresionante corona que lo rodea. Esto ocurre porque, aunque el sol es unas 400 veces más grande que la luna en diámetro, también se encuentra unas 400 veces más lejos de la tierra. Y esta relación de tamaños y distancias hace que, desde nuestra perspectiva, el tamaño angular aparente de la luna sea prácticamente idéntico al del sol. Los eclipses totales de sol no ocurren en todas las fases de luna nueva porque la luna orbita alrededor de nuestro planeta con una inclinación de unos 5 grados respecto a la órbita de la tierra alrededor del sol. Es por eso que, durante la mayoría de las lunas nuevas, nuestro satélite pasa un poco por encima o un poco por debajo del sol desde nuestra perspectiva. Pero, además de esto, ¿qué hace tan especial el eclipse de 2026? Pues simplemente que la franja de totalidad, es decir, la zona desde la que la luna tapará completamente al sol, va a cruzar gran parte de la península ibérica y las Islas Baleares. Y es una oportunidad generacional para muchos de nosotros. Además, la baja altura del sol durante la fase de totalidad en algunas de las zonas más pobladas de la península ofrecerá oportunidades fotográficas únicas con paisajes y edificios icónicos de fondo. Deciros que se prevé una gran masificación en los puntos clave y el aforo en los alojamientos de estas zonas ya está casi completo. Marcaz esta fecha en vuestro calendario, miércoles 12 de agosto de 2026. El evento sucederá casi al atardecer y debes consultar la hora exacta de cada fase dependiendo de tu ubicación. No todo el mundo en España verá un eclipse total. Desde la mayoría de lugares se verá un eclipse parcial. Para poder ver un eclipse total, la clave es estar dentro de la franja de totalidad. Esta franja de aproximadamente 300 kilómetros de ancho entrará por la costa atlántica de Galicia, cruzará el norte de Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y finalmente las Islas Baleares saliendo por Mallorca. Dentro de esta franja hay una línea estrecha central que marca la zona donde la fase de totalidad tiene una duración mayor. Y por supuesto es la zona en la que nos deberemos situar si queremos tener más tiempo de observación y más posibilidades de capturarlo. Os dejo un enlace con los horarios por capital de provincia según el Instituto Geográfico Nacional. Aunque te recomiendo que, como decíamos antes, cuando sepas la ubicación exacta desde la que lo vas a ver, te cerciores de los tiempos exactos de cada fase utilizando apps de planetario como Stellarium o planificadores específicos como Photopills. La totalidad comenzará en la península alrededor de las 8 y 20, hora peninsular española, en el oeste de Galicia y seguirá desplazando hacia el este, alcanzando el centro de la península entre las 8 y 26 y 8 y media. En Baleares la totalidad será un poco más tarde, alrededor de las 8 y 30, 8 y 32, por lo que la puesta de sol ocurrirá durante la fase parcial o incluso total en las zonas más orientales, lo que añade un elemento dramático y complica también su observación y captura. Algunos ejemplos de ciudades en la franja de totalidad son Santander, Bilbao, Oviedo, Gijón, León, Valladolid, Zaragoza o Palma de Mallorca. Para que te hagas una idea, tomando Santander como referencia, ya que es mi ciudad y está dentro de la franja de totalidad, el primer contacto del eclipse tendrá lugar a las 7 y 31, el inicio de la totalidad a las 8 y 26 y el eclipse finalizará en torno a las 9 y 20. Todo esto en horas oficiales. La magnitud del eclipse desde este lugar será de 1,003. ¿Pero qué significa exactamente esto? La magnitud se refiere a la fracción máxima del diámetro del Sol que es cubierta por la Luna. Si la magnitud es mayor que 0 y menor que 1, el eclipse es parcial. Esto significa que la Luna solo cubre una parte del disco solar. Pero si es igual o mayor que 1, el eclipse es total o anular, dependiendo de la distancia de la Luna a la Tierra y, por lo tanto, de su tamaño aparente. En un eclipse total, la Luna cubre completamente el disco solar. En un eclipse anular, la Luna no lo cubre por completo, dejando un anillo de fuego alrededor. Bueno, seguimos con nuestro eclipse total. La duración máxima de la totalidad será de aproximadamente 2 minutos y 18 segundos en el Atlántico. E irá disminuyendo a medida que avanza por la península. Puntos importantes para este evento. La altura del Sol será muy baja y, dado que atardece por el oeste, la fase de totalidad será especialmente cercana al horizonte, en el este de la península. Lo que significa que deberás tener un horizonte despejado y un punto de observación de elevación considerable. Cuanto más hacia el oeste esté el punto de observación, más alto estará el Sol durante la totalidad. Como ya sabrás, observar el Sol directamente sin protección adecuada puede causar daños oculares irreversibles. Así que, cero riesgos. Deberás usar gafas de eclipse certificadas, que son la única forma segura de mirar al Sol directamente durante las fases parciales. Asegúrate de que cumplen la normativa vigente. No uses gafas de Sol normales, cristales ahumados, radiografías o similar. Para observarlo con telescopio, binoculares o para fotografiarlo sin dañar el equipo, tendrás que usar filtros solares certificados, colocados en la parte delantera de la lente. Mejor no utilizar filtros que se enroscan en el ocular, que son poco fiables. Otra forma de observar un eclipse, si no tenemos manera segura de hacerlo, es por proyección estenopeica, mediante la que lo observaremos indirectamente proyectando la imagen del Sol a través de un pequeño agujero. Únicamente durante los segundos de totalidad, cuando el Sol está completamente cubierto por la luna y el cielo se oscurece, es seguro quitarse las gafas o el filtro para ver o fotografiar la corona solar. Pero tan pronto como veas el primer destello de luz, deberás ponerte las gafas de nuevo. Los niños son especialmente vulnerables en estos momentos de emoción, así que supervisa siempre su observación. Ahora, para mis compañeros astrofotógrafos, vamos a prepararnos para lo que parece ser misión imposible. Fotografiar un eclipse total es un reto, desde luego, pero increíblemente gratificante. Te recomiendo que te prepares con tiempo y lo planifiques todo utilizando un planificador de eclipses, como por ejemplo el que incluye Fotopills. Si quieres aprender a utilizarlo, visita este vídeo genial que te dejo aquí. También te recomiendo que hagas prácticas previas, sobre todo si estrenas equipo o si vas a montar varios equipos durante el evento. Equipo necesario. Para poder llevarnos recuerdos increíbles de este espectáculo necesitaremos una cámara DSLR o mirrorless de cualquier gama con modo manual, porque necesitarás control total sobre la exposición. Un objetivo. Aquí, dependiendo de la focal usada, obtendrás distintos resultados, todos ellos increíbles. De la distancia focal dependerá lo grande que el Sol aparezca en la imagen. Cuanto menor sea la focal, más pequeño se verá el Sol eclipsado y más paisaje podrás incluir en la composición. Un teleobjetivo típico para foto deportiva o fauna salvaje, con focales entre los 300 milímetros o los 600 milímetros, es crucial para resultados impactantes. Captarás un Sol enorme y un buen primer plano del evento con detalles increíbles de la corona, el anillo de diamantes o las perlas de Bailey. Con esta focal también obtendrás un resultado muy impactante, incluyendo un personaje frente al eclipse. Para lograr que el Sol parezca enorme en tus fotografías al lado de tu sujeto, el secreto para este efecto de magnificación no está en la focal del objetivo, sino en lo lejos que te coloques del sujeto al tomar la imagen. Cuanto mayor sea la separación entre la cámara y el sujeto, más grande se verá el Sol en el encuadre comparado con él. Puedes utilizar la regla del 100 de PhotoPills para hacerte la idea de la distancia necesaria. Imagina que quieres fotografiar una estatua de 5 metros de alto y quieres que el Sol se vea del mismo tamaño que la estatua. Aplicando la regla serían 5 metros, que es el tamaño deseado del Sol, por 100, lo que nos daría 500 metros de distancia. Esto significa que para que el Sol aparezca con esos 5 metros de diámetro junto a la estatua, deberías situarte a 500 metros de distancia de ella. Así de sencillo. Tu posición determina el tamaño aparente del Sol en tus fotografías. Si quieres capturar el Eclipse con elementos arquitectónicos o con un paisaje, también te puede valer un objetivo más angular, algo más común y versátil en la fotografía de retrato y viajes, como un estándar 24-70 o un 70-200. Y para realizar un timelapse de todo el evento y composiciones de las distintas fases del Eclipse, podrás utilizar grandes angulares, que vayan desde los 8 milímetros hasta los 24 milímetros. Vas a necesitar también un trípode robusto, que es imprescindible para evitar vibraciones y mejor aún si tienes rótula de bola. Así tendrás total libertad a la hora de lograr el encuadre deseado. Si tienes un trípode de gama baja, utilízalo con la columna central recogida y con un peso colgado de ella. Como opción alternativa al trípode, puedes usar la montura ecuatorial, que hará seguimiento al Sol y resultará muy práctico. Eso sí, utilízala con una rótula de bola para corregir el encuadre. Un intervalómetro para programar los disparos y evitar vibraciones al presionar el botón del obturador. Y por supuesto, un filtro solar certificado. Esto es imprescindible para no dañar el sensor de la cámara. Necesitarás uno específico para la medida de tu lente. Puedes investigar marcas como Bader Planetarium o KF Concel. Yo utilizo un filtro de esta última marca, concretamente el ND 100.000 creo que es, que es de 16,6 pasos. También puedes fabricar uno a partir de una lámina de seguridad, siguiendo a rajatabla las instrucciones del fabricante. Si tienes un filtro o telescopio solar H-Alpha, podrás capturar detalles invaluables de la cromosfera, como protuberancias y filamentos solares durante el eclipse, utilizando una cámara dedicada a solar o, en su defecto, una cámara convencional con un anillo T2 y un adaptador que te permitirá trabajar a foco primario. Para ello, lo ideal es tener un PC conectado y un software de captura. Por supuesto, hay otros accesorios en la lista de necesidades, como, por ejemplo, baterías, incluyendo las de repuesto, tarjetas de memoria suficientes y de velocidad de grabación rápida. Y tampoco estaría de más, sobre todo si te vas a desplazar lejos de casa, llevar una pequeña caja de herramientas por si hay que hacer algo de bricolaje. Que incluya llaves, destornilladores, cinta adhesiva negra para asegurar filtros y evitar fugas de luz, y esas cositas que a veces se suelen necesitar en el último momento. Y, por supuesto, no hay ni que decirlo, teléfono móvil con carga suficiente, comida, agua, crema solar, gorros, sombrillas, sillas, mesas... Bueno, todo lo necesario para estar cómodo y seguro bajo el sol durante horas. Si no vamos a fotografiarlo, pero sí a observarlo, cambiamos lo anterior por un trípode o montura ecuatorial, telescopio oculares, el filtro o los binoculares, si es el caso, las gafas de eclipse y todos los accesorios citados anteriormente, que nos permitirán vivir una experiencia cómoda y segura. Encontrar ubicación no será fácil, sobre todo si quieres evitar masificaciones de gente. Utiliza mapas detallados de eclipse y aplicaciones como Fotopills y Stellarium para conocer la trayectoria exacta del sol desde cada ubicación el día del eclipse. Es fundamental asegurar un horizonte despejado, así que si puedes, visita la zona previamente y es una buena idea tener ya marcado el punto de enfoque exacto de nuestro objetivo antes del evento. Practica el montaje y el desmontaje del filtro, el disparo remoto, el horquillado... Bueno, todos los ajustes manuales varias veces días antes o meses antes. Dominar y controlar el equipo y tener su altura con todo esto es fundamental para lograr buenos resultados en un evento de tan breve duración. Parámetros en cámara. Bueno, partimos de que te recomiendo experimentar con tu equipo concreto. Tendrás que ir probando y anotando con qué ajustes obtienes los mejores resultados. Experimenta hasta quedar satisfecho y sentir que controlas tú la situación. Vamos a ver un ejemplo con parámetros que serán buenos en la mayoría de los casos. No obstante, aquí te dejo una tabla que he preparado para consultar todo lo necesario en cada planteamiento y fase del evento. También te dejo una tabla guía de Fred Spenak para las exposiciones de cada fase. Ajustes generales en cámara. Modo, manual siempre. ISO bajo, aproximadamente ISO 100 para todas las fases. Apertura de diagrama F8 o F11 para lograr la mayor nitidez posible. Y velocidad de obturación, aquí es donde varía muchísimo. Para las fases parciales con filtro opuesto necesitarás velocidades rápidas como 1 partido de 1000, 1 partido de 500. Y para la totalidad, sin filtro, la corona requiere un rango enorme de exposiciones. Rápidas como 1 partido de 250 para las perlas de Bailey. Hasta exposiciones más largas para las partes exteriores de la corona o la superficie lunar. Por lo que te recomiendo que en general trabajes con horquillados en las distintas fases. Lo que te garantizará obtener al menos una foto correcta. Balance de blancos, manual y tirando a cálido. Aunque bueno, esto podrás modificarlo en postproducción. Formato, RAW siempre. Lo necesitaremos para poder procesar las imágenes de la mejor manera. Y vamos con las fases y la estrategia de observación y fotografía durante el eclipse. El eclipse comienza con el primer contacto, que es el momento en que la luna empieza a morder el sol. Y desde este momento hasta el inicio de la totalidad, experimentaremos y fotografiaremos la fase parcial. En esta fase deberás tener el filtro opuesto. Y es una buena idea hacer una secuencia de fotos cada pocos segundos para documentar la progresión del eclipse. Durante este tiempo también podrás disfrutarlo observándolo con tus gafas de seguridad. El segundo contacto es el momento en que se inicia la totalidad del eclipse. Momentos antes, unos 15 aproximadamente, retira el filtro porque tendrá lugar el anillo de diamantes. Que aparecerá como un último destello muy brillante que corona un aro luminoso. Hay que estar preparado y ser muy rápido porque es algo fugaz, pero muy bonito de fotografiar. Inmediatamente después del anillo de diamantes, unos 5 segundos antes de la totalidad, serán visibles las perlas de Bailey. Pequeños puntos de luz solar que brillan a través de los valles de la luna. Vamos, que son los rayos del sol colándose a través del relieve lunar. Es sencillamente increíble y maravilloso. Una vez que esto suceda, tendrá lugar la totalidad. Durante la que puedes quitarte las gafas para disfrutar de una vista directa del espectáculo. Este momento genera una atmósfera muy peculiar en todo el entorno que está bajo la sombra de la luna. Esa oscuridad en pleno día, el alboroto que da paso al silencio y los susurros, y las estrellas de mayor magnitud que brillan en el cielo diurno. La emoción tras la larga espera. Hay que respirar y disfrutar también de ese momento, olvidando por un instante la cámara. Durante la totalidad, podremos observar y fotografiar la corona del sol. Y este es el plato fuerte, porque es la capa más externa de nuestra estrella, y es una capa que únicamente es visible durante un eclipse. Para capturarla necesitarás una secuencia de exposiciones. Te recomiendo un horquillado, por ejemplo, con una velocidad base de 1 partido de 30, y unas 9 tomas entre 1,500 y medio segundo. Esto te permitirá capturar toda la gama de brillo, desde el interior más brillante hasta las tenues plumas exteriores. Aunque la totalidad de este eclipse es bastante fugaz, en esta fase, si eres muy rápido, también puedes intentar ralentizar la velocidad de exposición lo suficiente como para capturar los detalles de la superficie lunar. Después tiene lugar el tercer contacto, que es el fin de la totalidad del eclipse. Y nuevamente aparecen las perlas de Bailey y el anillo de diamantes. Así que tendrás una segunda oportunidad para verlos o fotografiarlos. Estate listo para volver a colocar el filtro de forma segura en tu lente y las gafas en tus ojos. No te arriesgues. Una vez colocado el filtro, podrás continuar fotografiando y observando las fases parciales de salida. El cuarto contacto es cuando la Luna abandona completamente el disco solar y este suceso marca el final del eclipse. Después de superar lo que parece misión imposible, solo nos quedará el procesamiento de las imágenes en un software y disfrutar de un recuerdo imborrable. Vamos con otras recomendaciones. Más allá de la observación y la fotografía, ya has visto que hay varios aspectos a considerar para poder hacer de tu experiencia un éxito rotundo. Así que vamos a repasarlos para despedir el vídeo. Elige tu ubicación con antelación. La franja de totalidad es amplia, pero algunas zonas son mejores que otras. Hay que considerar la climatología histórica, la accesibilidad y si quieres un primer plano de la corona o una toma con paisaje o algún monumento o personaje. Agosto en España suele ser soleado, pero no hay garantía. Así que hay que consultar las previsiones los días previos y tener un plan B o incluso C para moverte si es necesario. La movilidad es clave. Las ciudades grandes dentro de la franja se llenarán. Si buscas tranquilidad, considera pueblos pequeños o zonas rurales con buen acceso y horizontes despejados. También considera que el espacio en el que te instales no te limite demasiado. Deberá ser amplio. Reserva con muchísima antelación tu alojamiento. Los hoteles y campings están ya casi completos. Ten en cuenta que las carreteras pueden estar muy congestionadas antes y después del evento. Lleva agua, comida, protector solar, sillas plegables, sombrillas y todo lo que necesites para pasar varias horas bajo un sol posiblemente aplastante. Disfruta del momento. Aunque te prepares para fotografiarlo, tómate un momento para simplemente observar la totalidad. La experiencia es indescriptible. Y lo más importante de todo, deja el lugar tal y como lo encontraste. Además de toda la información útil de esta guía definitiva y de mi tabla, en la descripción te dejo otros documentos y páginas de utilidad. El Eclipse Solar Total de 2026 es una oportunidad única en la vida para muchos de nosotros y debemos prepararnos para disfrutar de este gran regalo. Espero que esta guía definitiva te sea de gran utilidad. Si tienes alguna pregunta, déjala en comentarios. Me encantaría leer tus expectativas y planes. Si te ha gustado este vídeo dale me gusta, suscríbete al canal para más contenido de astronomía y astrofotografía y activa la campanita para no perderte futuras actualizaciones. Hasta pronto y cielos despejados para todos.